¿Aló? ¡Papito! ¿Cómo estás? ¿Cómo están ahí en Chalhuanca? ¿Ah? ¿Qué pasa con mi mami? ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? ¡No! ¡No, mamá! ¡No! ¡No, mamá! Mijita, vivirás en nuestros corazones. Sí, señora. Todo esto es tan triste. Bueno, familia, tenemos que ser fuertes y salir adelante. Así lo hubiera querido, doña Nelly. Lo siento mucho, padrino. Ya, 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 ya. Sácasela. Familia, mi viejita ya... ya no estará entre nosotros, pero... pero este cuadro nos recordará que ella todavía pertenece a esta jato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digan que... Sí, hermano. Mi viejita. ¡Ay! ¡Ni siquiera me puede pedirle a ella! ¿Por qué? ¿Por qué, tita? Tranquila, Teresa. Tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamita ya no quiere venir a vivir aquí con nosotros? ¡Ay! ¡Mira eso! Me dice que... Se han puesto tristes con la noticia, palomita. Piénsalo bien. La familia nos necesita. Que me necesiten. Estoy cansada de resolver sus problemas. Es hora de pensar en mí, Gilberto. Prefiero quedarme aquí que regresar a Lomas. Sabía que te ibas a enamorar de Chalhuanc. No, no, no. Tampoco hacía. El burro ese me despierta todas las mañanas. Y todavía no me acostumbro bien a la altura. Entonces, si tanto te molestan, ¿por qué no regresamos a Lima? Y regresar derrotada con el rabo entre las piernas. ¡Ni muerta!